La resistencia iraquí se ha despertado con más fuerza y acaba de dar un golpe contundente a Israel. A través de dos comunicados emitidos recientemente, la resistencia iraquí ha dicho que ha utilizado drones para atacar los objetivos vitales sionistas en el puerto de Ilat. Un al-Rashar, situado en el punto más meridional del territorio ocupado palestino, junto al Mar Rojo. Esta será la noticia que analizaremos a continuación. Está en llamas. El horizonte de Ilat, en el extremo más meridional de los territorios ocupados, se tiñó de fuego y humo en la madrugada que pocos podrán olvidar. La resistencia de Irak ha dado un golpe fulminante en una de las zonas más estratégicas y simbólicas para la nación, dirigida por Netanyahu. Este ataque masivo, perpetrado con drones de alta precisión, ha provocado explosiones que sacudieron los cimientos del puerto de Um al-Rasharaj, junto al Mar Rojo, desatando un caos que resuena en todo Medio Oriente. Los drones utilizados en este ataque fueron interceptados en parte por el sistema de defensa aérea que protege Ilat, una red de alta tecnología diseñada para neutralizar amenazas aéreas. Sin embargo, no todos los drones fueron detenidos. Algunos de ellos lograron atravesar la defensa alcanzando objetivos sensibles dentro del puerto. Según informes locales, las explosiones iniciales ocurrieron en zonas clave, donde el movimiento de mercancías es constante y vital para la economía. Las llamas que se desataron tras los impactos iluminaron el cielo durante horas, mientras los equipos de emergencia intentaban sofocar el fuego. El porqué de elegir Ilat como objetivo responde a una serie de decisiones estratégicas de largo alcance. Desde este puerto, la nación hebrea ha proyectado su influencia en la región del Mar Rojo, una zona clave para la navegación internacional. La importancia de este enclave no solo radica en su capacidad para gestionar el comercio y las exportaciones, sino también en su relevancia militar. Durante años, ha servido como un punto de control y vigilancia, protegiendo las rutas marítimas cruciales que conectan la región con el mundo exterior. El movimiento libanés y la resistencia iraquí han puesto en jaque esa posición, demostrando que ni siquiera las instalaciones mejor defendidas son inmunes a sus ofensivas. El puerto de Ilat no es solo un lugar de paso comercial. Se erige como un símbolo de la ocupación prolongada en la región, un punto vital tanto en términos económicos como militares para la nación hebrea. Esta ubicación, protegida con sofisticados sistemas de defensa aérea, representa un nexo crucial para el control de las aguas del Mar Rojo, y su importancia estratégica lo convierte en un blanco atractivo para los rebeldes libaneses y otros grupos de la resistencia. Desde su fundación, ha sido utilizado como una puerta de entrada para el comercio y un punto clave para la seguridad marítima. Los motivos detrás de este ataque son tan complejos como las heridas que se han abierto en Medio Oriente desde hace décadas. ¿En torno a qué? Bueno, al accionar desmedido del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que está prácticamente rodeado por fuerzas de resistencia de varios países, porque fíjate que él ha abierto focos en todas partes y de todos esos lugares le están respondiendo. Entonces, ahora es Irak, Irak, no Irán, Irak, que quede claro. Y desde ahí le están cobrando una a una sus perversas acciones impunes a los ojos del mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Varias fuentes noticiosas dando cuenta de que la resistencia iraquí llevó a cabo varios ataques con drones contra objetivos israelíes que utilizaron vehículos no tripulados avanzados para atacar sitios estratégicos en Haifa y en el Valle del Jordán en los territorios que son palestinos. Eso hay que dejarlo claro. Así es que, además de esos trascendidos de prensa, coinciden en asegurar que esos ataques se realizaron en apoyo a Palestina y Líbano. Ese es el segundo elemento que creo que es bueno precisar. Y como respuesta a las acciones de Israel contra civiles en la región. Dijeron, además, que esa es una tercera maniobra en el día. Ya tiene que haber superado con creces no solo el número de maniobras, sino también la cantidad de frecuencia con que lo hacen. Lo cual demuestra la continuidad de las operaciones que van escalando a un ritmo cada vez mayor en apoyo, como yo te decía, a los pueblos de Palestina y Líbano y en respuesta a lo que ellos consideran que son masacres cometidas por la entidad ocupante contra civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos. Yo estuve buscando detalles más precisos, Givet, en una publicación de Al Mayadín que deja constancia mucho más clara y efectiva de que ya con anterioridad se venían produciendo los combates iraquíes. Ya ellos venían atacando desde el lunes este que pasó y ya por segunda vez un objetivo vital en el Valle del Bordán que es territorio palestino ocupado por lo cual utilizaron aviones no tripulados. Y para ser más exactos, se refieren a las brigadas Ahuilla, al Dam, facción que dicen que es de la resistencia iraquí, que fueron las que notificaron el golpe a dos objetivos en Haifa y difundieron las imágenes de las operaciones bajo el lema y vosotros seréis los vencedores. Bueno, se ve que esa traducción la hizo un español de España, pero ese fue el mensaje que dejaron. También dan cuenta de que el pasado domingo combatientes iraquíes emplearon sus drones en dos operaciones consecutivas contra un objetivo estratégico en los saltos del volán sirio ocupado. Fíjate cuántos nombres, de cuántos países estamos mencionando. Siria, Líbano, Irak, Irán, en fin. Es el mundo árabe revuelto. Y es que la relación entre Israel e Irak y Ibet ha sido históricamente tensa y conflictiva. Durante la guerra del Golfo, en 1991, Irak lanzó misiles Scud contra Israel. Dicen que eso exacerbó las tensiones. Pero ahora lo más reciente es que la resistencia islámica de Irak, que algunos califican como una coalición de milicias pro-iraníes, pues ha reivindicado ataques con drones contra Israel. ¿Se lo merece? Bueno, hay que ver el prontuario que tiene Israel y veremos si se lo merece o no. Adelante. Pues, Margarita, mientras todo esto ocurre, nos damos cuenta de que cada vez más todos estos grupos de resistencia efectivamente están enfocados en darle su buena lección a Netanyahu, mostrando que no son pequeños, que no son como insectos que Israel pretende aplastar con su soberbia, ¿no? Y con su estilo propio de que son el ejército más poderoso del mundo. Estamos hablando de un grupo que se tiene desde ya hace un tiempo, un término para los grupos, la resistencia islámica de Irak, para los grupos, lo llaman insurgentes, ¿no? Islamistas, chiitas, pro-iraníes en Irak. Ese ha sido como la definición. Y han venido actuando de diferentes maneras en los conflictos que se ha visto involucrado tanto Estados Unidos como Israel. Entonces, por ejemplo, el año pasado atacaron bases estadounidenses en Irak y Siria. Ellos han sido parte de ese conflicto porque recordemos que Estados Unidos estuvo en una invasión directa contra Irak que resultó en la Guerra del Golfo hace ya bastante tiempo. Quedaron unas bases allí y, obviamente, también estuvo involucrado este país del norte en los ataques contra Siria, que también ha sido un problema bastante fuerte, dándole mucha destrucción y mucho caos a la población. Entonces, estas resistencias precisamente están enfocadas en proteger todo este territorio de estos ataques. Y ahora con Israel, pues con Israel no es nuevo el conflicto. También ya tiene su tiempo precisamente porque Israel se ha empeñado en invadir territorios y el argumento más grave, Margarita, y eso es lo que a mí más me crispa la sangre es que ellos tienen derecho a esa tierra. Ellos no tienen derecho a esa tierra. Cada quien es parte de sus territorios. Por ejemplo, los palestinos son los nativos de allá. Israel solamente los llevaron allá a unos cuantos ocupantes para darles un territorio que supuestamente tenían perdido, pero no es la tierra prometida ni mucho menos, y tampoco es todo a esa tierra. No tienen derecho a tratar a la gente de esa forma porque precisamente es lo que están haciendo en este momento la resistencia islámica de Irak es una respuesta precisamente como apoyo a Palestina y el Líbano y palabras exactas en respuesta a las masacres cometidas por la entidad usurpadora contra civiles incluidos niños, mujeres y ancianos. Ese fue parte del comunicado que ellos sentían. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Veamos. En los momentos de resistencia este puerto simboliza la continuidad de una política agresiva y la negación de los derechos del pueblo palestino. Para la nación hebrea es un pilar económico y militar que asegura la presencia en las aguas del sur. Es por eso que para los combatientes iraquíes y sus aliados libaneses la destrucción de este puerto era un mensaje contundente. No se trataba de una simple ofensiva. Era una declaración de principios, una respuesta a las recientes acciones de la nación dirigida por Netanyahu que ha escalado el conflicto a niveles sin precedentes. La situación sin embargo va más allá del ataque en sí. Lo que está en juego es el creciente descontento que se ha gestado en los últimos años en Medio Oriente. La política exterior de Netanyahu marcada por una creciente militarización y una respuesta brutal a las protestas y levantamientos populares ha provocado una reacción en cadena. El caos que ha desatado en la región no solo ha movilizado a los grupos de resistencia sino que ha solidificado una coalición que aboga por la liberación de Palestina y el cese de las ocupaciones. Desde Líbano hasta Irak la respuesta ha sido clara. Los ataques seguirán mientras las condiciones no cambien. El ataque al puerto de Eliad es también una señal. Las capacidades tecnológicas de la resistencia están evolucionando. Los drones utilizados en esta operación no eran dispositivos improvisados. Se trataba de armas sofisticadas capaces de eludir sistemas de defensa de última generación. Este hecho no solo preocupa a los líderes en la nación dirigida por Netanyahu sino también a las potencias internacionales que observan cómo el equilibrio de poder en la región está cambiando rápidamente. El uso de drones en este ataque representa un salto cualitativo en la guerra asimétrica que se libra en el Medio Oriente. Las fuerzas de resistencia han pasado de las tácticas convencionales a la implementación de tecnologías avanzadas desafiando la superioridad militar de sus oponentes. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué detonó este ataque? Las respuestas se encuentran en los eventos recientes que han marcado la agenda política y militar de la región. En los últimos meses la nación hebrea ha intensificado sus operaciones en Gaza y el Líbano provocando un aumento en la tensión. Las imágenes de destrucción y las cifras de víctimas han alimentado el resentimiento en los países vecinos. Para el movimiento libanés y la resistencia iraquí estos ataques son una respuesta inevitable a lo que consideran una ocupación prolongada e injusta. Total Margarita no hay más no hay otro apelativo ¿no? Es prolongado es injusto es lamentable que esté ocurriendo esto y fíjate que definitivamente cada vez más se está abriendo al territorio ya no es solamente una parte por ejemplo el último ataque de la resistencia iraquí precisamente fue en los altos del Golán tanto en el Golán sirio como al norte de los territorios ocupados por Israel ¿no? Entonces aquí el comunicado dice también que la resistencia islámica de Irak reafirma que continuará sus operaciones para destruir los bastiones enemigos a un ritmo cada vez mayor así que no están muy contentos están totalmente dispuestos a todo Margarita tal de defender una causa que es cierta es real se necesita poco cerebro Margarita para decir que la causa de Israel es justa en este momento a estas actividades y bueno hay algunos analistas que dicen que la enemistad de Irak e Israel se debe en gran parte a la influencia de Irán e Irak fíjate y su apoyo a grupos militantes que se oponen a Israel bueno pero ese es un punto de vista de determinados analistas además dicen que la rivalidad geopolítica y las alianzas regionales son las cosas que han contribuido a la hostilidad entre ambos países pero como yo te decía eso depende del prisma con que se mire porque todo el mundo sabe que el papel el rol que está desempeñando en estos momentos Israel con respecto a la región ya no vamos a decir contra la franja de Gaza contra diversos países de su entorno entonces supera cualquier rivalidad entre binacional digamos y en el portal Spanish Almanar estuve mirando ahí que se refleja con mucha profundidad los objetivos que están persiguiendo estas acciones y que no sorprenden y ven porque fíjate que es como un castigo que le están llegando ya a Tel Aviv no solo desde Irán sino ahora desde Irak y fuentes de la resistencia islámica en Irak revelaron que van próximamente a una nueva fase de operaciones militares que va a incluir objetivos estratégicos del enemigo israelí así lo denominan ya como aeropuertos instalaciones económicas bases militares esto es peligrosísimo lo que estamos viendo indicando en declaraciones de acabar que la resistencia va a aumentar los medios de disuasión que pueden alcanzar un reactor el de Dimona en los territorios ocupados pero que eso lo van a hacer en las próximas etapas es muy grave lo que se está anunciando yo no sé qué estará pensando este hombre que sigue obsesionado con avanzar avanzar y avanzar pero no se da cuenta que los que los rodean ya están accionando así que las fuentes que yo te decía explicaron que hay criterios que siguen las facciones es decir que hay múltiples etapas y que actualmente las operaciones militares oscilan entre una segunda y tercera porque las armas que hay en ellas son diferentes a la de las etapas avanzadas e incluso el tipo de objetivo que pertenece al enemigo están hablando ahí de que ahora se están utilizando los drones de los que hemos empezado el comentario a mencionar así es que también dicen que las fuentes que están después viene la quinta etapa donde todos los objetivos van a estar disponibles y que no habrá líneas rojas y van a entrar los drones como yo te decía que pueden llevar a cabo ataques al objetivo sin ser detectados por el enemigo bueno ahí está marcando una de las cualidades que tienen estos aparatos no tripulados que cuando te das cuenta donde está ya está bombardeando y lo tenés arriba en la cabeza entonces bueno señalan el tema del reactor que es el reactor de Edimona y otros sitios que representan objetivos vitales para el enemigo israelí vienen en etapas avanzadas de las operaciones en caso de que la entidad continúe eliminando civiles en Líbano o Palestina esto todo se resume en una digamos labor de disuasión o de advertencia si lo quieren este si no paras ya viene la quinta etapa y la quinta etapa como ya estamos mirando es arrasadora ahora lo que sí está clarísimo y ven es que si la resistencia islámica de Irak ha aumentado ese ritmo de sus ataques con misiles avanzados contra objetivos israelíes tras el martirio del secretario general del grupo chií talibanés que recordemos es Sayeh Hassan Nasrallah eso es lo que ha destapado esta ira esta esta represaria porque es de temer entre los árabes cuando le eliminan a un líder muy querido y el dolor que eso causa entre ellos no tiene en nombre la fuerza con que después ellos cobran esos actos y también decía el portavoz de seguridad de las brigadas Abu Ali Azkari en una publicación en la plataforma X que en caso de que Irak sea atacado o su tierra y espacio aéreo sean utilizados para atacar a la república islámica que la respuesta de las brigadas de la resistencia libanesa no se van a limitar a la entidad sino que van a extenderse a las bases campamentos e intereses estadounidenses en Irak y en la región uy esto y ven complica grave el escenario bélico para las fuerzas de Netanyahu no se como tu lo ves es que ya Margarita ya hay historia y ya ellos se han medido en diferentes ocasiones más recientemente con el tema de la guerra del golfo y luego más adelante con todo lo que ocurrió con Saddam Hussein y bueno toda esta historia entonces ellos ya están medidos y saben cómo responder igualmente las bases estadounidenses pues son la muestra Margarita de que siempre ha habido esa intervención ese injerencismo y sobre todo con esas intenciones que ya sabemos a qué a qué a qué responden no no están respondiendo a proteger a una población no están respondiendo a proteger ninguna causa justa sino a apropiarse de los recursos sobre todo el tema del petróleo que sabemos que es una zona riquísima en recursos como de este estilo ¿no? de energéticos así que pues nada Margarita la resistencia en todas sus formas de todos los grupos que están en esta zona están ya fortalecidos ya no son simples no están no están jugando con ondas o con palos están jugando con drones y con armas bastante bastante avanzadas como la llaman ellos exactamente vamos a ver el último avanzadas hipersónicas bueno de todo tipo que cargan ojivas balísticos así es bueno vamos con el último segmento tiempo de esperar la lucha ha llegado a las puertas de uno de los puertos más importantes del país hebreo y lo ha hecho con una fuerza que difícilmente será ignorada los reportes locales indican que tras el ataque la respuesta del país dirigido por Netanyahu ha sido inmediata aviones y helicópteros han sido desplegados en la zona mientras los equipos de inteligencia intentan descifrar cómo se planificó una operación de esta magnitud sin embargo la operación parece haber sido cuidadosamente preparada durante meses con drones que fueron lanzados desde varias ubicaciones estratégicas para maximizar el impacto en las horas posteriores al ataque el puerto de Eilat permanece paralizado con las operaciones suspendidas y la preocupación aumentando entre los comerciantes y las fuerzas de seguridad la estrategia del movimiento libanés y de la resistencia iraquí no es nueva pero su ejecución en este momento particular refleja una madurez en sus tácticas militares a lo largo de los últimos años estos grupos han aprendido a adaptarse a los cambios en el campo de batalla y el uso de drones es una muestra de cómo han evolucionado sus capacidades lo que antes eran ataques esporádicos con cohetes y morteros ahora se han convertido en una operación de precisión que ha logrado golpear en el corazón de la infraestructura del país hebreo esta evolución en las tácticas de la resistencia preocupa no solo a las autoridades locales sino también a las potencias internacionales que respaldan al país dirigido por Netanyahu pues esto va cada día tomando tintes más complejos Margarita más lamentables porque Netanyahu se sigue negando a dar un paso atrás a esa guerra absurda contra todos los territorios que le rodean contra sus vecinos y ellos pues no están dispuestos a ceder ni un ápice lo último que ha ocurrido Margarita es que fue un empresario israelí no sé si sabías esa nota ofreció una recompensa de 100 mil dólares por cada reenvío que estuviera no no me enteré de eso sí imagínate 100 mil dólares por persona ¿no? y garantizando la inmunidad de Netanyahu mira que hay plata en este planeta con tanta hambre que hay como iros más que estaba sorteando un millón de dólares para la campaña de Donald Trump que también están los billetes volando por donde quiera todo es dinero y fíjate acabas de mencionar este tema de Moss que definitivamente pues de hecho a los mismos republicanos no les gustó ni cinco porque creo que tienen problemas allá con todos los temas de las campañas ¿no? hay unos topes y bueno como en todas partes pero aquí Margarita este señor se llama pues de apellido Birman fue director de Soda es director de SodaStream y estuvo con PepsiCo y le vendió a PepsiCo en 2018 y entonces el señor ha sido investigado por tráfico de información privilegiada fraude abuso de confianza filtración de información sobre los acuerdos de la empresa y adicionalmente estuvo condenado y encarcelado antes de que el presidente de Israel Yitzhak Herzog redujera la condena imagínate la clase de personaje que está en este momento y todos son así Margarita entonces ¿qué podemos esperar? ¿sí? dinero va dinero viene pero la gente la de verdad les vale cinco los niños las mujeres no les interesa entonces fíjate que ahora ahora se le ha sumado a Israel también una amenaza de guerra energética y eso significaría privar al mundo de millones de barriles de petróleo en respuesta a las amenazas israelíes de atacar las instalaciones petroleras iraquíes porque ahí es donde está el petróleo y esto sería un golpe contra golpe un diente un ojo por ojo diente por diente como ya estamos cansadas de ver pero siempre hemos señalado que Netanyahu tiene muchas bocas de conflicto abiertas y hacia diferentes puntos cardinales ya no es solo Gaza el Líbano Siria también desde Irak le están ahora tirando y en medio de esta creciente escalada pues el gobierno iraquí dice estar actuando a nivel internacional y regional mira que que nivel le pone a su enfrentamiento este el gobierno iraquí dice estar haciendo eso para detener la guerra en Beirut y en Gaza que mientras que las fracciones de la resistencia insinuaron a través de plataformas cercanas a ellos que sus posiciones difieren de la posición oficial y subrayaron que no van a dejar de lanzar sus operaciones contra Israel así que lo que si está quedando claro y ya no se trata de una amenaza sino de acciones concretas directas contra Tel Aviv de todas las facciones y los movimientos armados afiliados al eje de la resistencia que han jurado no detener su enfrentamiento militar con Israel excepto en el caso de que el enemigo ponga fin a sus incursiones y ataques en Gaza y en el Líbano porque esa es al menos la razón que estamos viendo la que se expone también y la exigencia que le están haciendo al gobernante este que no escucha que no reflexiona que no ve que el mundo árabe se le está virando en su contra y que sí ibanese el tema es como se dijo ahí en el video el creciente descontento que se ha gestado en los últimos años en Medio Oriente por la política exterior de Netanyahu marcada por una militarización cada vez mayor y una respuesta brutal a las a las protestas incluso dentro de su país y los levantamientos populares y todo eso ha provocado una reacción en cadena y ese caos que se está desatando peligrosamente en la región porque ya no sólo ha movilizado a los grupos de resistencia sino que ha solidificado una coalición que aboga por la liberación de Palestina y el cese de las ocupaciones desde el Líbano creo que es un final casi anunciado para Netanyahu bueno hemos llegado así amigos al final de este comentario esperamos haber contribuido con nuestros nuestras opiniones arrojarnos sobre este tema que traduce caos caos que empieza a generalizarse en el Oriente Próximo por la actitud demencial de Benjamín Netanyahu así que gracias por los minutos que nos han dispensado y los invitamos a que se sumen a nuestro canal Prensa Alternativa Muchas gracias Margarita como siempre damos las gracias a nuestra audiencia que nos acompaña día a día para llevarles a ustedes la mejor información siempre trascendiendo la noticia los invitamos a que formen parte de nuestro canal que se suscriban y se vuelvan miembros de este gran proyecto de la patria grande donde encontrarán nuevos espacios más acercamientos y por supuesto bajo liderazgo de nuestro director Juan José del Castillo el J por ahora los dejamos con la frase del día preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras lo dijo Cicerón por ahora los dejamos hasta que nos volvamos a encontrar hasta luego